Soy Mónica Alejandra Gómez, Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos del municipio de Medellín. Con el fin de acercarle mayor seguridad alimentaria a nuestras personas más vulnerables de la ciudad, hemos entregado más de 45.000 bonos alimentarios a 11.266 familias que se encontraban en inseguridad alimentaria. Estos bonos también es gracias a las comunidades, pues 13 comunas y corregimientos priorizaron estos bonos para poder acercarlos a las familias más vulnerables. Esto dentro de un marco del nuevo modelo social, donde vamos a entregar alimentación, pero con acciones educativas, con una conciencia para las familias de cómo preparar los alimentos. Ellos podrán redimir estos bonos con frutas, verduras, granos, para tener una alimentación balanceada. Esta estrategia, que tiene una inversión de más de 13.400 millones de presupuesto participativo, busca también dinamizar la economía local, donde se buscan los supermercados, minimercados o tiendas de barrio que tengan un músculo financiero, que tengan unas buenas condiciones higiénicas para entregar estos bonos y que la población pueda acercarse de manera segura a estos lugares y poder garantizar la economía local en ese lugar. Gracias. Gracias.